Hola, soy el Dr. Carlos Bodoan, gerente de la clínica de Smiles Dental Care. En esta oportunidad voy a responder algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los odontólogos. Existe un término denominado odontofobia, que es el miedo al dentista. Este miedo puede deberse por alguna mala experiencia que han tenido en algún hospital o en alguna posta, pero con las técnicas anestésicas adecuadas y los tratamientos mínimamente invasivos, el término miedo o dolor ya quedó en el olvido. En primer lugar están las caries dentales. Según la OMS en nuestro país, el 97% de las personas presentan alguna lesión cariosa. En segundo lugar tenemos la gingivitis, que puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de placa bacteriana que presenten las piezas dentarias. Y en tercer lugar tenemos las maloclusiones, que quiere decir la mala posición de los dientes, que nos va a afectar no solo estéticamente, sino también en la función masticatoria. Los cuidados dentales empiezan desde casa. Debemos lavarnos los dientes tres veces al día con la técnica de cepillado adecuada. Debemos utilizar el hilo dental por lo menos una vez al día, de preferencia por las noches. Y debemos utilizar enjuague bucal sin alcohol por las mañanas y por las noches. No olvidarnos que debemos visitar al odontólogo cada seis meses para nuestro chequeo respectivo y para una profilaxis. Los esperamos en la clínica Smiles Dental Care, donde los atenderemos con el mejor equipo profesional, equipos de última tecnología y la mejor predisposición para hacer brillar su sonrisa.